Abogados de Yasmín Esquivel advirtieron repercusiones para la UNAM por investigar el plagio en su tesis. Su defensa, José Monroy, descartó que la ministra vaya a renunciar a su cargo en la SCJN por esta acusación. A más de cuatro meses de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Yasmín Esquivel Mosa, fue acusada por plagiar su tesis de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Este jueves su defensa ofreció una conferencia de prensa al respecto. Su abogado Alejandro Romano Rascón, así como el especialista en legislación universitaria. Eduardo Andrade Sánchez, y el exconsejero y excatedrático universitario, José Monroy Sorribas, presentaron pruebas técnicas, científicas y testimoniales, irrefutables, que, acreditan, su autoría. Entre las pruebas, destacan dictámenes públicos y privados en documentoscopía, grafología, informática, hermenéutico y lingüístico y peritaje en línea del tiempo. Testimoniales, así como una resolución de la carpeta de investigación que reconoce que Esquivel como autora original de la tesis y la entrega de su proyecto a la FES Aragón. Bajo este contexto, Eduardo Andrade, quien fungió como abogado general de la UNAM de 1985 a 1987. Cuestionó que el hecho de que el Comité de Ética de la Máxima Casa de Estudios realice una investigación que, no le corresponde. Y lo acusó de actuar con parcialidad contra la entonces alumna Esquivel, lo que le ha ocasionado daño moral, violencia de género y lenguaje de odio. Actúa invadiendo funciones, podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones. Y aunque aclaró que no existe afán alguno de perjudicar a la universidad, advirtió que el manejo que ha dado la institución al caso, podría traerle repercusiones. Debo decirlo con toda claridad como universitario, como exabogado general, como profesor de más de 40 años, en la Facultad de Derecho, mi intención y la de nadie aquí es atacar a la universidad. El problema es que la universidad como tal, se puede ver comprometida por acciones de sus autoridades, de algunos grupos que la han involucrado en un problema de naturaleza política y que han llevado a la violación de disposiciones legales. Lo cual es muy delicado porque eso sí le genera un problema a nuestra máxima casa de estudios, expuso. En este sentido, su defensa descartó que Yasmín Esquivel renuncie a su cargo en el máximo tribunal del país por esta acusación.